19 millones de dólares cada una tendrá que pagar las farmacias Cruz Verde y Salcobran por colusión de precios, luego de una investigación de tres años realizada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, una multa inédita en un caso como este, donde Farmacia Saumada, que también estaba implicada, se libró gracias a un acuerdo que pactó previamente. Chile se caracteriza por tener una libre competencia y cualquier acción que propenda la colusión a evitar que el mercado actúe y por lo tanto en ese sentido perjudicar al consumidor tiene que ser severamente sancionada como está siendo sancionada en estos momentos. Esperamos que esto sirva como medida para que no vuelvan a suceder en el ámbito farmacéutico que es tan sensible. Entre diciembre de 2007 y marzo de 2008, los precios de al menos 206 medicamentos eran aumentados sistemáticamente por estas tres cadenas de farmacias, una situación que afectó principalmente a los enfermos crónicos, que pagaban hasta 80% más del valor en cada medicamento. Lo que se busca acá efectivamente es que no exista incentivo a coludirse, no existe incentivo a tomar políticas concertadas en torno a perjudicar al consumidor. Y en este caso, que seguimos insistiendo, en el ámbito de la salud, personas que son tremendamente vulnerables, que son dependientes de fármaco, no se puede dar nuevamente. En Chile, una situación en que dos o tres cadenas se asocien para sacar un lucro a costilla del bienestar de las familias y de estos enfermos. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia estableció esta multa por la cantidad de personas que fueron afectadas y por los beneficios pecuniarios que recibieron durante el tiempo que estuvieron coludidas. Una multa de 19 millones de dólares para cada farmacia, cantidad que es el 3,5% de las ventas totales realizadas por estas dos farmacias durante el año 2007. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!